A un costo de un millón setecientos mil empiras se ha comenzado un ambicioso proyecto en el pulmón verde de Siguatepeque como lo es el bosque de Calanterique. Se le apuesta a grandes inversiones turísticas, con lo que se espera no solo atraer a las familias de este municipio, sino también a los amantes del senderismo, avistamiento, entre otros. Calanterique ha sido un lugar emblemático, por lo que a través de programas como La Orma se espera con inmediatez darle un giro significativo a dicho lugar. Sí, hemos iniciado el proyecto del entorno ecológico correspondiente al año 2020, donde está involucrada la WESNACIFOR como parte de la tesorería del entorno, la Cámara de Comercio con la presidencia y la municipalidad que fue incorporada recientemente para que formara parte del entorno ecológico. Los tres entes nos pusimos de acuerdo para poder llevar a cabo este proyecto en el bosque de Calanterique. Se inició pues con una cerca perimetral de 700 metros. Se hizo mediante licitación pública con la constructora Suleman, que ganó la licitación, y con el Batallón de Ingenieros, un convenio que se hizo con las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas, con la colaboración directa del Batallón de Ingenieros, con un costo aproximado de 270 mil lempiras, creo, para combustible y lo que es mantenimiento de la maquinaria. Y esto lo que va a hacer el Batallón de Ingenieros es hacer diferentes senderos para los diferentes peatones o turistas que van al bosque a hacer sus ejercicios, como también algunas calles de acceso para poder llegar a cualquier rincón del bosque en caso de algún incendio. También lo que es cuatro reservorios, ampliar dos que existen actualmente, dos lagunas y la construcción de dos reservorios. Uno ya se inició a construir, está más o menos en un 50% en las inminaciones de la colonia Mata, por la escuela y el kinder de esa localidad. También hoy hicimos una inspección con la compañía Suleman Catastro Municipal para definir algunas personas también que se han metido al bosque y no tendrían acceso al momento de construir la cerca perimetral, que será aproximadamente de 700 metros. Estas obras pues se han iniciado este día. Ahora casualmente pues lo que es la UMA y los bomberos también, el ICF, procedieron a cortar algunos árboles que no pueden estar a la orilla de la cerca. Entonces este proyecto ya se inició para construirlo con un costo aproximado de 1.700.000 lempiras. Así pues de que este es un proyecto que queremos aportar al municipio, cuidar el bosque, cuidar a las personas que van al bosque y asegurar el perímetro, tanto por el sector de la colonia Mata como también por el sector de Macarulla, por la escuela El Alba. Ahí se van a estar haciendo lo que son algunos muros y cercas para poder ya instalar algunos portones por parte de la municipalidad y así pues en cierta forma tener un calendario de ingreso al bosque, porque en la noche no tiene ninguna persona el objeto de andar ahí, a menos que ande sustrayendo leña o haciendo otras actividades. Pero por esa razón queremos de que haya una mayor seguridad y el bateón ingenieros tiene soldados las 24 horas y así pues de que queremos que el bosque sea otra otra un atractivo más para los habitantes, no solamente de Iguatepeque, sino de toda Honduras. Calanterique es un tesoro para este municipio, por lo que con mucha cautela se diseñan estos proyectos. Con la construcción del muro perimetral no sólo se estaría dando seguridad a las personas que lo visitan, sino que también se estaría evitando que muchas más personas sigan de forma clandestina ocupando sus espacios. Para Orange Star, tu canal estrella, Anabely Tejeda. ¡Suscríbete al canal!